Para elaborar este bizcocho los ingredientes necesarios van a ser yogur, aceite, azúcar, harina, 3 huevos, un sobre de levadura, azúcar glas, aroma de vainilla y un limón. También necesitaremos un molde y mantequilla que untaremos para que no se pegue el bizcocho. ¡Vamos a por ello! Ahora lo mezclamos todo con alegría. Ahora le he añadido unas gotitas de aroma de vainilla para darle un poquito de sabor. Y volvemos a mezclar. Finalmente ponemos toda la masa en el molde. El horno a 180 grados. Y a esperar. Y este ha sido el resultado. Listo para comer. Espero que os guste. ¡Nos vemos!